¡Seguimos triunfando con los santiagueros ciento por ciento! ¡Los vacancitos! ¡Los vacancitos de América! ¡De Charles Palante Torre! ¡Seguimos triunfando con los santiagueros! ¡Vamos! 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 ¡Pícala! 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 ¡Esa vueltecita! Rafael Espinosa Navarro y esposa Luz Sánchez Cornejo ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Seña al鉄塔! ¡Viva la vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adelante, adelante, santiagueros y santiagueras! ¡Baila, baila, goza, goza, goza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Salud, salud, señora Ana María Manuelo y esposo Juan Calderón! ¡Ahora es cuando! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Puro sentimiento santiaguero! ¡Ja, ja, 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 ja! A la lado, a la lado, a la lado